Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Riaza, soy Developer Evangelist en Scraping Hub, llevo en Python bastantes años ya, un poquito más de 10, y bueno, pues llevo con Django pues desde la 096, más o menos, así que ya soy un poco viejo en esto, y bueno, una de mis aficiones raras, por nombre de algunas de las que tengo, es hacer ingeniería inversa de cosas, todo lo que sean aplicaciones móviles, apps privadas o cosas de ese tipo, pues me gusta romperlas y ver qué fallos tienen. Y bueno, pues un poco lo que vamos a hacer es ver el motivo de por qué querríamos utilizar web scraping. Vale, bueno, pues todo el mundo al final al cabo conoce las APIs, ¿no? Al final, lo ideal en un mundo idílico sería que todos los servicios ofrecieran APIs y que fuera una única forma de, un único punto de consumir datos de plataformas de terceros. El problema está en que la gente no tiene un poco a veces conciencia de los problemas y los trade-offs que tienen las APIs, sobre todo porque te conocen. Normalmente tienes que dar de alta, te dan un token o una piquí, pero ellos van a saber a qué recursos estás accediendo, van a saber de qué forma estás utilizando su plataforma, y aparte ellos deciden qué parte van a exponer de su producto o de su plataforma. Un ejemplo, sin ir más lejos, si conocéis, todos conocéis Yelp, ¿verdad? Pues Yelp, que se podría decir que es como el TripAdvisor de Estados Unidos, más o menos. Si vosotros vais a conseguir, por ejemplo, las reviews de un local, la API pública solo te ofrece 5 reviews por local, de un local que puede tener igual 500 o 1000 reviews. Bueno, es una limitación de su API y la única forma que tendrías de conseguir esas reviews sería o bien teniendo un acuerdo con ellos y que te dejen acceso a su API privada, cosa que no es tan sencillo, o utilizando web scraping. Luego, aparte, otro trade-off suele ser que te suelen limitar la cantidad de llamadas que puedes hacer y son bastante controladores de a qué recursos estás accediendo. Entonces, bueno, simplemente las APIs no son tan perfectas o no son tan idealizadas como las tenemos a veces. Y luego, por otra parte, está el concepto de web semántica tan famoso, que al fin y al cabo, si habéis visto la viñeta típica hasta de XKCD de los estándares, de que un estándar se tiende a poner a otro y al final es como que hay 20 estándares, pero ninguno es estándar. Pues lo mismo, ha salido RDF, han salido muchos estándares de web semántica, pero luego la realidad es que no se usa ninguno o casi ninguno. Y bueno, pues no puedes confiar en la web semántica como una forma de obtención de datos o incluso que te asegure que los datos estén estructurados de una forma que tú esperes. Entonces, simplemente, bueno, en base a estas dos cosas, lo único que, si una de estas dos cosas te falla, lo único a lo que puedes caer es en el web scraping, al fin y al cabo. ¿Y qué es web scraping? Bueno, pues el principal objetivo de web scraping se podría decir que es obtener datos estructurados de fuentes no estructuradas, que normalmente son páginas web, bueno, HTML, etcétera, ¿vale? ¿Y para qué tipo de aplicaciones? Bueno, pues para price monitoring, monitorizar precios, típico de vamos a ver si este videojuego a cambio de precio para comprármelo, como hay alguna startup aquí famosa en España también que lo hace, para que os una idea, pero puede ser también que grandes proveedores de la industria alimentaria, por ejemplo, quieran saber cómo se posiciona o a qué precio están midiendo su producto en diferentes mercados. Generación de leads, que es la generación de contactos para ventas y luego pues para agregar cualquier tipo de información que se os imagine. Y al fin y al cabo vuestra imaginación es el límite. Si tenéis curiosidad os puedo contar proyectos muy variopintos desde que te venga un cura de Estados Unidos diciéndote que quiere contactos de iglesias para hacer algo. O sea, cualquier cosa que se os ocurra pasa en el mundo de web scraping. Bueno, si queréis un poco meteros en el mundo de lo que de web scraping en Python, pero ya en general, tenéis que saber hablar HTTP. No es algo tan obvio como parte de simple vista, lanzo una petición y ya está. Bueno, los métodos si los conocéis, bueno, pues tenemos el método GET, el POST, el PUT, el HEAD, tenemos los status codes, 2XX que te ha ido bien, 3XX redirección, 4XX, todo el mundo conoce el 404 del encontrado, 418, el T-POT CODE, 5XX, al final es algún tipo de error. Y luego tenemos el código 999. ¿Alguien sabe ese código para qué es? O no es lo que te responde Yahoo cuando te banea, básicamente. Dice, hasta aquí hemos llegado. Luego tenemos que conocer cómo funcionan los headers, los query string. En el caso de los headers, bueno, pues simplemente saber que con los headers podemos normalmente cambiar el cómo un servidor se comunica con nosotros. Pues en la safe language nos cambiaría, por ejemplo, en la mayoría de ocasiones el lenguaje del contenido que nos proporciona un servidor. Y sobre todo el user agent que nos identifica qué navegador estamos usando para realizar esa petición. Pero ahí es muy interesante, os he puesto un asterisco ahí. Imaginaros que yo entro, por ejemplo, en Walmart o Amazon o cualquier página. Si veis cómo es, nos hacemos pasar por un navegador normal como Google Chrome. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que el layout tiene bastante JavaScript, es muy engorroso. Imaginaros que me hago pasar por un iPhone. Me ponen un layout mobile que es mucho más sencillo y mucho más claro de cara, por ejemplo, a la obtención de datos. Entonces, a veces es muy interesante decir que somos un iPhone y coger datos. ¿De acuerdo? Luego saber cómo funciona el tema de las persistencias, de las cookies. ¿De acuerdo? Si tenemos que identificarnos como un usuario para acceder a ciertos datos. Simplemente, ¿cómo ejecutamos una request en Python? Bueno, pues si usamos la standard library, tenemos la omniconocida urlif2, que está bastante rota para ciertos casos. Y vais a acabar un poco locos para hacer ciertas cosas. Luego tenemos Python request, que últimamente se ha convertido como en el estándar de facto en Python para ejecutar, para lanzar peticiones HTTP. Y se podría identificar como HTTP para humanos. De hecho, así lo dicen, lo hizo este chico Kenneth Race. Y la verdad es que es una gozada usarla tan simple como esto. Dices, bueno, importo request y ala, haz una petición, get, esa url, y ya está. ¿Qué es lo que haremos ahora? En REC tendríamos un churro, un string enorme, que sería el HTML de esa página web. Y ahora mi pregunta es, ¿qué hacemos con ese HTML? ¿Cómo extraigo los datos que me interesan de esa cadena de texto enorme, sin sentido? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Presiones regulares. Presiones regulares, me dicen por aquí. BeautifulSoup. Por ahí vamos mejor. Vamos a ver. Scrapy, Scrapy, también es otra acción. Vamos a ver. Cuando la gente, y yo el primero, cuando empecé, cuando hice primero un scripting en Java, dejámoslo ahí, y con expresiones regulares a mano, ¿de acuerdo? Empecé con expresiones regulares y tenía mis problemas. Y bueno, simplemente el problema está en que no puedes usar expresiones regulares para parsear HTML porque HTML no es un lenguaje regular. Entonces ya a partir de ahí, cualquier argumento está perdido. Esto es la respuesta a una pregunta muy famosa de Stack Overflow que preguntaba cómo balancear una expresión regular con etiquetas HTML que no le funcionaba. Y bueno, pues esta fue la popular respuesta, súper popular. Básicamente hay que ver al infierno por usar expresiones regulares mientras trataba de parser HTML. Y al final de todo pone, ¿has intentado usar un parser XML? Bueno, pues es la solución al problema. Simplemente que sepáis, los parsers HTML que hay en Python, está el más popular o el más usado, se podría decir que es el XML, que es un binding a unas librerías de C, que son parsers de, bueno, de XML y en este caso de árboles, ¿vale? XML, que HTML no deja de ser un árbol XML. Y luego tenemos BeautifulSoup, que todo el mundo, bastante gente la conoce, pero BeautifulSoup no es un parser de por sí, sino que es un wrapper, un envoltorio alrededor de muchas librerías. Es más, si conocéis un poco los internals de BeautifulSoup, podéis decirle qué parser usar por debajo. En este caso, puedes decirle que use el parser HTML parser, que es el que está en la Standard Library. Puedes decirle que use el XML como parser. Y puedes decirle, por ejemplo, que use HTML5LIF. Bueno, en este caso, este último funciona bastante bien con páginas que tienen el layout muy roto, que las etiquetas no están balanceadas, que no se sabe ni cómo se ha escrito eso. HTML5LIF suele salvar bastante la urgencia. Bueno, simplemente, ¿cómo podríamos lanzar una petición y extraer algo de datos de una web? Pues simplemente lanzamos una petición, lo cargamos en un árbol del XML y usando XPath. XPath es una especie de abstracción a la hora de referirnos a partes de un árbol XML. ¿De acuerdo? Esto es como expresiones regulares. A nadie le gusta, todo el mundo ha tenido que pasar por ellas. Pues si queréis hacer web scraping, vais a tener que pasar por XPath, queráis o no queráis. ¿De acuerdo? En este caso, estaríamos yendo, en este caso eran las charlas de la Europython 2015 y estaríamos obteniendo el texto y el enlace de cada charla. ¿De acuerdo? Veis que es bastante sencillo, en mi opinión. Simplemente con verlos podéis hacer un poco la idea de cómo funciona en XPath y cuál sería el funcionamiento básico. Y bueno, simplemente deciros que todos aquellos que no entiendan XPath están malditos a reinventarlo. De mala forma. De hecho, pues hace poco han salido un montón de librerías en Golang de hacer web scraping que todas intentan hacer una capa de abstracción como un ORM sobre XPath. Y al final no encuentras nada más que hay sus de gente diciendo que algo no funciona. Pues no se puede reinventar XPath. XPath funciona y por mucho que quieras abstraerlo, no vas a llegar a nada. Bueno, un poco el tema está en que la gracia está en Scrapify early on, en usar Scrapy lo antes posible. Imaginaros que viene vuestro jefe y dice, oye, quiero que me escribas una araña para sacar 5 millones de productos de Amazon. Bueno, pues aquí pones un for de 1 a 5 millones con las URLs y bueno, de aquí a 3 meses igual, con suerte, se han sacado los datos. Al fin y al cabo el problema está en que tú lanzas una petición y este código bloquea. Tienes que esperar a que el servidor te responda y hasta que el servidor no te responda no llegas a analizar, no llega el parser a extraer los datos. ¿Cómo podrías resolver esto? Bueno, pues la gente piensa, pues pongo aquí hilos de ejecución y pues voy avanzando, ¿no? Bueno, al fin y al cabo la única forma de escalarlo es con algún motor basado en eventos como G-Event o MIF-Event o lo que sea. Y en este caso, ¿qué hará hablar de Scrapy? Scrapy está basado en Twisted, que es asíncrono, bueno, pues desde sus, es asíncrono de por sí. Y resuelve todo el tema de lanzar peticiones de forma simultánea. Simplemente Scrapy es una herramienta open source colaborativa y, bueno, bastante modificable. Para que os hagáis una idea del ecosistema, el otro día llegamos a, creo que eran 11.000 estrellas en GitHub y tenemos como 50.000 descargas mensuales en PyPy, así que la gente lo usa, parece. Y, bueno, pues vamos a ver un poquillo cómo funciona. Simplemente sería instalarlo, PyP install Scrapy y funciona. Y en caso de que no os funcione porque tienen alguna dependencia oscura, os recomiendo usar Konda. No sé si conocéis Konda. En este track científico espero que sí. Pues Konda os resuelve todas las posibles dependencias o compilaciones posibles. Os da ya un binario con Scrapy funcionando y no tenéis que comeros más la cabeza. Básicamente Scrapy lo que nos proporciona es una consola interactiva, igual que la que tiene Python, y se arrancaría de la siguiente forma. Ponéis Scrapy, shell y la URL y os proporciona una consola interactiva. Ahora vamos a ver cómo funciona para poder jugar con la respuesta de esa URL. Es una herramienta indispensable para debuggear las arañas o desarrollarlas. Y simplemente un ejemplo de cómo funciona esta consola interactiva. Pues tenemos, en este caso podemos ver cuál es la URL de la respuesta. Podemos aplicar un XPath sobre la respuesta. Podemos abrirla en el navegador. Podemos obtener una nueva petición. Y bueno, pues es una forma muy chula de jugar con Scrapy e ir viendo cómo funciona para hacer un poco de... Jugar un poco igual que jugamos... Yo por lo menos personalmente juego con la consola interactiva de Python de vez en cuando. ¿Y esto cómo se haría? ¿Funcionaría así? Pues hago una consola de Python y lo pruebo. Pues con Scrapy sería igual. Y al fin y al cabo, lo que nos interesa sería hacer un proyecto de Scrapy. Igual que hacemos un proyecto de Django, Scrapy también tiene el concepto de proyecto. Simplemente sería Scrapy Start Project y nombre del proyecto y nos crearía este layout. Bueno, pues una serie de paquetes con unos settings, unos items, unas arañas, una configuración. Y bueno, pues vamos a ver cómo de sencillo... ¿Qué es una araña, no? ¿Qué es una araña en Scrapy? Y es tan sencillo como lo que estamos viendo aquí. Esto sería el ejemplo de araña más sencillo en Scrapy. Como veis, simplemente importamos Scrapy. Es una clase en Python que genera de Scrapy.spider. Y tiene una serie de atributos obligatorios, como el nombre de la araña, para poder referirnos a ella. Los dominios permitidos y una lista de URLs a base de la cual Scrapy va a lanzar esas peticiones. Y luego lo que tenemos son métodos que son callbacks. Entonces en este caso, cuando le decimos a Scrapy que nos ejecute esta araña, lo que va a hacer va a ser lanzar una petición a example.com.1html y básicamente lo que va a hacer va a ser pasárselo al callback parse. Si veis ese callback, recibe un parámetro llamado response, que va a ser la respuesta del servidor de esa URL de arriba. Y en este caso simplemente estamos loggeando que hemos recibido una respuesta de esa URL. Es el ejemplo más sencillo que se puede hacer de cómo lanzar una petición usando Scrapy. ¿Cómo podríamos obtener algunos datos? Bueno, pues así de sencillo. En este caso es el mismo ejemplo, solo que en lugar de loggear que hemos recibido una respuesta, usamos expad directamente. Dentro de nuestro objeto response podemos usar expad, en este caso estaríamos usando expad, pues bueno, en este caso estaríamos cogiendo todos los textos que estén dentro de los tags h3 y estaríamos viendo que al fin y al cabo un callback, en este caso funciona como un generador. Podemos hacer yield, ¿de acuerdo? Y en este caso podemos hacer yield de diccionarios. Diccionarios que son simplemente estructuras, iguales que normales en Python. Y en este caso estaríamos extrayendo todos los títulos que estén dentro de los tags h3 de esa página web. Y aparte estaríamos iterando por todos los enlaces de la página web y creando un objeto request, ¿de acuerdo? Que si os dais cuenta, el callback es esa misma función, con lo cual es recursivo, ¿de acuerdo? Estaríamos lanzando un request y que simplemente lo que hace esto, esto lo que haría sería ir por toda la página web y en todas las páginas obtendría todos los títulos que estén bajo el tag h3 y crearía una request a todos los enlaces y volvería a llamarse al mismo callback. Así hasta que no tenga más enlaces, ¿de acuerdo? El ejemplo más sencillito que se podría hacer. Y simplemente lo tenéis que hacer con la siguiente copla. Un callback en Scrappy es un generador y podéis hacer yield, tanto de diccionarios, que son los datos que queréis extraer, como de las requests nuevas que queréis encolar, ¿de acuerdo? Y bueno, al fin y al cabo se podría complicar mucho más. En este caso, fijaros que antes teníamos startURLs, que es el listado de URLs que se van a procesar. Y en este caso podemos tener una función llamada startRequest, que simplemente es un generador de peticiones. En este caso estoy diciendo, me hazme tres peticiones a esas páginas web y estoy diciendo que el callback es self.parse. Y en este caso en el callback estaría haciendo lo mismo. Solo que en lugar de devolver un diccionario, estoy devolviendo un item, que ahora vamos a ver lo que es, que no deja de ser una estructura de datos. Básicamente es igual que un diccionario, ahora veremos cómo funciona, pero que nos permite hacer pre y post procesamiento de los datos que extraemos con Scrappy. Así es como sería un item. Los que conocéis Django y conocéis el concepto de modelos, sería más o menos lo mismo. Creamos una clase, que es un item, y decidimos cuáles son los atributos que va a tener. Imaginaos que queremos hacer una araña para extraer productos de un e-commerce, de Amazon o donde sea. Pues defino un item, en este caso el nombre, el precio, el stock y la última vez que fue actualizado. Y gracias a usar un item en lugar de un diccionario de Python, pues lo que obtengo es un pipeline que nos permite pre y post procesar esos datos. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es, bueno, obtenme, por ejemplo, la descripción del producto y en el pipeline me lo traduces usando, por ejemplo, un API de terceros. O me calculas cuál es el IVA, o me bajas las imágenes. Es decir, se podría hacer cualquier tipo de pre y post procesamiento con los datos de una araña, gracias a los items. Simplemente que sepáis que tenemos el concepto de item exporters, es decir, tú corres una araña y le dices, quiero que todos los datos de la extracción me los saques en un fichero, JSON, CSV, XML. Incluso puedes indicarle dónde, en el file system, o puedes decirle, mira, quiero que me ejecutes la araña y me dejes el resultado de la ejecución en Amazon S3. O puedes incluso escribirte tu propio pipeline y que te los deje en MongoDB, espero que no. En postgres, o donde os apetezca que estén los datos, ¿de acuerdo? Y para los que conocéis Django, que sepáis que existe el concepto de Django item, con lo cual, si tenéis un modelo de Django ya existente, podéis decirle, quiero que mi item sea este modelo de Django. Y automáticamente funciona. ¿De acuerdo? Simplemente podéis ejecutar la araña y todo el resultado de la extracción se viene guardando en los modelos de Django, de forma transparente. Un poquito para los curiosos que quieran saber cómo funciona todo esto debajo, porque ahora mismo hemos visto muchas abstracciones. Simplemente, bueno, que sepáis que Scrappy tiene diferentes secciones. Digamos que tiene un engine, tiene un scheduler de request, que es el que se encarga de hacer el request, tiene un downloader, tiene las arañas y tiene un pipeline de items. Y simplemente que sepáis que entre todos los pasos tiene pipelines o middleware de forma que podéis realmente retocar cualquier parte del proceso, desde modificar todas las requests que pasan, modificar todas las respuestas, cambiar todos los items. Es bastante... Sé que esta imagen da miedo, ¿de acuerdo? Pero simplemente es para que os quedéis con la idea de que Scrappy es bastante modificable y realmente podéis modificarlo para hacer cualquier cosa. Y bueno, simplemente, ¿para qué se puede usar un pipeline de items? Pues para definir un valor por defecto, para validar los datos, es el pipeline más usado, pues yo, por ejemplo, quiero que me valides que todos los precios son positivos. Reíros, pero a veces pasa. No sorprenderíais. Comprobar duplicados. Imaginaos que por cualquier motivo una tienda marca un producto con el mismo, con un diferente identificador, pero el SKU, o sea, el código internacional es el mismo. Pues no quiere el producto dos veces. Para guardar los items en cualquier base de datos o para integraciones con terceros. Que podéis decir, por ejemplo, voy a extraer coordenadas de estos sitios y os voy a llevar a carto de B. Podéis hacerlo. Middlewares. Los middlewares pueden servir para cualquier cosa como ocuparse de las sesiones, reintentar requests que hayan salido mal. Imagínate que Yahoo me ha devuelto 999 baneado. Puedes decir, bueno, pues esta request me la intentas más tarde. A ver si cuela. Modificar request o incluso usar un user agent de forma aleatoria. Y bueno, un poco para no aburriros más y pasar a lo interesante, que sepáis que igual que Python que tiene el concepto este de batteries included, que Scrappy también, tiene un sistema de login bastante potente, colección de stats, tiene un framework propio de testing y aparte con cada proceso de Scrappy se lanza una consola de Telnet para que puedas inspeccionar un proceso de Scrappy que esté ejecutándose ya. Puedes incluso parar la ejecución, ver qué ha pasado, resumirla, cualquier cosa. Es muy interesante. Para los que queráis ver un proyecto en el mundo real, en este caso bastante interesante. Si entráis en github.com barra scrapping hub barra Python speakers, tenemos un ejemplo de arañas de diferentes conferencias de Pycon y encima hacemos un pequeño análisis para determinar la diversidad entre hombres y mujeres en este caso de los ponentes. Está gracioso porque puede sirviendo la evolución de que cada vez ha habido más diversidad año tras año. Un poquito simplemente para los que ya estáis en el mundo de web scraping y queréis algunos truquillos de cómo evitar ser baneados que es al fin y al cabo el dolor de cabeza de la gente que se dedica al mundillo. Uno de los trucos se podría decir que es rotar tu user agent. Muchas plataformas primero no uséis un user agent por defecto de Scrappy o de Python Request sino que intentaros pasar por un navegador normal. Oye, que soy Google Chrome. Pero también rotarlo. ¿De acuerdo? Porque puede que analicen los patrones de cuántas recuerdos nos están mandando con este user agent. Esto es muy raro. Podéis sobre todo deshabilitar las cookies. Si estáis obteniendo datos públicos pues para qué vais a preocuparos de las cookies. Vosotros nunca habéis estado en esta web. Poner de forma aleatoria o sea, hacer poner tiempos aleatorios entre descarga y descarga. Si lanzáis 5 peticiones por segundo todo el rato ahí van a ver un patrón. Dices, bueno, pues lánzame 5 segundos lánzame una petición con un más menos 0,25 segundos de diferencia aleatorio. De esa forma pues podéis hacer que no haya un patrón y que pues algunos sistemas os sorprenderíais. Hay empresas igual que hay empresas que se dedican a cifras y hay empresas que se dedican a banear o a intentar atrapar a bots o arañas. Y todas estas empresas al fin y al cabo analizan esos patrones y tienen incluso procesos de machine learning para evitar estas cosas. La más usada por la mayoría de gente usaron un pool de IPs o sea, proxys. Pues voy a mi proveedor habitual de proxys de la esquina le digo, dame 200 IPs y las uso. ¿De acuerdo? No tiene más misterio. Con el problema está en que esas 200 IPs te las pueden banear también. Pero bueno, puedes rotarlas puedes jugar mucho con ellas cada web es un mundo puedes saber, por ejemplo cada cuánto tiempo Amazon te desbloquea una IP ahí es un poco el know-how de cada empresa y cada persona. Y bueno, luego aparte que sepáis que si este crawl era esto ya es un poco solución comercial nuestra. ¿De acuerdo? Esto lo usamos nosotros internamente en Scraping Hub y es un proxy overlord como nosotros lo llamamos. No deja de ser una herramienta a la que nosotros alimentamos con 10.000 IPs 50.000 IPs o las que sean y lo que proveemos al cliente es una IP una IP que usa como proxy y nosotros por detrás nos comemos todos los baneos y nos encargamos de derrotar las IPs con lo cual te puedes decir Juan, quiero lanzar mañana 5.000.000 de peticiones Amazon ¿vale? Lánzalas yo me encargo de que todas las peticiones que te lleguen a ti estén limpias ¿de acuerdo? Lo bueno está en que nosotros nos comemos nuestra propia comida o sea, nosotros nuestros proyectos internos lo usamos con lo cual lo tenemos bastante testeado contra batallas para los que queráis hacer broad crawls decir voy a clorear TripAdvisor entero por ejemplo que sepáis que aparte de Scrappy Scrappy está muy bien para hacer Scrappyos de sitios pequeños medianos o cosas muy específicas pero si queréis hacer crawls grandes distribuidos distribuirlo entre vamos a ejecutar 5 instancias de Scrappy a la vez y que tenga esta cola o implementar incluso una estrategia que sepáis que existe frontera que no voy a entrar en detalles con él porque os dormís aquí o vais a comer una de dos y simplemente que sepáis que es open source y se llama frontera para los que tienen que ser un poco más de curiosidad y bueno aquí lo interesante ya habéis visto cómo se hace una araña es muy sencillito y la gente que conozco que se ha puesto con Scrappy en una tarde tiene una araña funcionando luego la pregunta es vale tengo la araña y ahora qué hago con ella a dónde la llevo qué hago me monto un Amazon y ejecuto la araña ahí o qué hago con ella bueno pues simplemente que sepáis que existe un proyecto open source que se llama Scrapidy que no deja de ser un API HTTP mediante el cual puedes hacer el schedule de tus spiders pues decir lánzame esta araña lístame las arañas mediante un API HTTP y simplemente poniendo Scrapidy deploy funciona es todo 100% open source que sepáis también que nosotros también tenemos nuestra herramienta comercial de acuerdo tenemos una interfaz web hecha en Django y en este caso simplemente puedes hacer simplemente poniendo a tu araña y pones en tu terminal es half deploy se sube automáticamente a nuestra infraestructura y puedes ir viendo los datos que se han extraído ejecutar arañas etcétera viendo el histórico viendo qué ha pasado aquí viendo gráficas de por qué no ha ido bien y bueno si queréis dedicaros al mundo de Scraping os recomiendo que lo probéis tiene un plan gratuito y tal con lo cual podéis jugar y un poco hablar sobre nosotros ya como empresa que usa bastante Python que sabéis que hacemos toneladas de open source toneladas ya no solo Scrappy sino que si veis lo que tenemos open source tenemos muchísimas cosas y de hecho nosotros decimos que pagamos a los empleados para que hagan open source a veces de acuerdo y tenemos un equipo 100% distribuido remoto de acuerdo yo trabajo desde Vitoria ha venido aquí a la conferencia unos cuantos compañeros uno viene de Tailandia otro estaba aquí en Valencia unos vienen de Madrid pero al final somos 120 personas distribuidas 100% alrededor del mundo con lo cual bueno si no os queréis mover a ningún lado y os gusta este tema pues que sepáis que tienes ahí una oportunidad ya para terminar simplemente que sepáis que tenemos esta herramienta visual que os he enseñado antes para hacer el deploy de las arañas y también que si tenéis una empresa y necesitáis datos en bruto pues que sepáis que tenemos un equipo dedicado a obtener a obtener datasets de acuerdo si queréis probar la herramienta gratuitamente entréis en esa dirección try.screpinghub.com barra pycones15 y bueno tenemos un plan gratis para que lo probéis y os va a gustar y ya la última slide antes de que me matéis porque sé que hay hambre se escucha que sepáis que estamos reclutando bastante ¿vale? crecemos más o menos a un ritmo de 5 o 10 personas al mes para que os sea la idea entonces bueno si estáis interesados en el mundillo pues habláis conmigo y encantados y bueno pues gracias si tenéis cualquier pregunta es el momento antes de nos acometer aplausos y y y y y y y y